¿Qué tal, cómo le va? Le tengo que pedir un favor, que busque en las redes sociales Colegio Madre Teresa de Virreyes, y es un colegio donde se enseña para que la gente sea buena persona, para que crezcan, aprendan, pero además tiene algo para destacar, son los chicos que tienen más derechos vulnerados, ¿entiendes? Entonces, esa escuela además es un abrazo para los que no lo tienen en la casa, por distintas razones, y por eso le pedimos ayuda, porque tiene que seguir funcionando la escuela y porque tiene que seguir creciendo. Les pido ese favor, denos una mano. Gracias por ver el video.